Lunes 21 de octubre de 2024 Tres mensajes del Evangelio de hoy Tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 30 En aquel tiempo, exclamó Jesús Te doy gracias Padre, Señor del cielo y tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla Sí Padre, así te ha parecido mejor Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo los aliviaré Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso porque mi yugo es suave y mi carga ligera Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Querida familia, hoy en Colombia leemos un Evangelio distinto porque estamos celebrando a Santa Laura Montoya nuestra primera santa colombiana Vamos con tres mensajes de este Evangelio Primero, no te canses de agradecer Segundo, sé sencillo Tercero, ¿qué le parece a Dios? Vamos con el primer punto No te canses de agradecer Comienza la plegaria de Jesús de esta manera Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra Te doy gracias Padre Creo que hoy debemos volver a hablar del agradecimiento Jesús, siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad siendo Dios mismo encarnado agradece a su Padre Celestial Con cuánta más razón nosotros debemos permanentemente agradecer a Dios Agradecer por todo Agradecer porque hoy te levantaste porque hoy pudiste abrir los ojos cuando hay tantas personas que murieron Agradecer porque hoy tuvimos algo para comer cuando hay tantas personas que definitivamente no tienen ni un bocado de pan y nosotros debemos después de agradecer ser movidos a ejercitar la caridad Agradecer porque tenemos fe Cuando hay tantas personas que no tienen nada para afrontar sus dificultades Al no tener fe, lo único que les queda es el sinsabor de una vida sin sentido y el suicidio Agradecer porque en realidad es mucho más lo que tenemos que lo que necesitamos Amigos, volvámoslo a decir Un corazón bendecido debe ser un corazón agradecido Pero es que incluso deberíamos aprender a agradecer en los momentos de dolor porque qué tremendo maestro es el sufrimiento En cuantas ocasiones los dolores de la vida han sido un medio realmente extraordinario para formarnos para fortalecernos para hacer salir de nosotros nuestra mejor versión para priorizar de nuevo nuestra vida para dar valor a aquello que en realidad lo tiene Agradecemos incluso entonces por los momentos difíciles no porque en sí mismos siempre sean buenos pero sí porque Dios aún de estos momentos duros difíciles y de sufrimiento repito, Dios siempre sabe sacar para nosotros un bien mayor No te canses de agradecer y enseña a toda tu familia a agradecer En la mañana lo primero que hagas sea agradecer Al comer siempre agradece el alimento Al empezar a trabajar siempre agradece el trabajo Incluso al tomar agua agradece que la puedes beber limpia potable que el Señor te la regala para calmar tu sed cuando Él mismo en la cruz tuvo sed y nadie le regaló una gota de agua Agradece por todo y conviértete en un apóstol del agradecimiento Que en tu familia todo se agradezca Salimos a un paseo y agradecemos a Dios que tenemos la bendición de pasear Nos llega un momento difícil y agradecemos al Señor porque nos está enseñando nos está purificando nos está desprendiendo de tantas cosas que nos estorban Llega una bendición económica al hogar y todos en la casa agradecen a Dios por ser tan bueno y este agradecimiento se expresa en caridad concreta Agradecidos desbordamos de caridad hacia los otros No agradecemos simplemente para engordarnos de bendiciones sino para que todo lo que recibimos sea también bendición para otras personas Digamos con Jesús entonces Te doy gracias Padre Señor del cielo y de la tierra Segundo Sé sencillo Y Jesús sigue en su oración Has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla En un primer momento Jesús está hablando aquí de los fariseos De aquellas personas que creyendo saber mucho en realidad no han comprendido la sencillez del Evangelio Y es que me he puesto a meditar bastante en las sencillez del Evangelio Jesús siendo la palabra eterna del Padre siendo la misma sabiduría de Dios encarnada pudo haber enseñado el camino del reino de una manera bastante complicada con una terminología bastante rebuscada pudo habernos enseñado con un nivel de profundidad de tal manera que solo personas bastante inteligentes y bastante ilustradas podían entender y sin embargo sin quitar un ápice de profundidad el Señor ha explicado el Evangelio de una manera completamente sencilla nos habla de ovejas de pastores nos habla del campo y del sembrado nos habla de la semilla y de la siega nos habla de puertas de luz nos habla de verdad de vida el Señor pone ejemplos sencillos y todo el mundo le entiende por ahí alguien decía que ser santo es sencillo lo difícil es ser sencillo y es que en muchas ocasiones nosotros nos complicamos y como vamos complicándonos interiormente nos cuesta dificultad entender la sencillez de Dios que se queda por ejemplo en un pedazo de pan nos cuesta dificultad porque es demasiado sencillo tal vez si se quedase el Señor en un lingote de oro en un diamante en una perla tal vez hasta lo entenderíamos más fácil porque pensaríamos que es más acorde según nuestro mundano criterio a Dios que es un rey y sin embargo el Señor es tan sencillo que a veces hasta su sencillez nos desconcierta y a veces precisamente por ser tan sencillo el evangelio pues no lo entendemos queridos amigos nosotros debemos ser sencillos en otras palabras debemos ser humildes debemos pedirle a Dios que haga nuestro corazón simple que seamos capaces de discernir entre lo esencial y lo accidental entre lo primario y lo secundario entre lo importante y aquellas cosas que no lo son tanto en esto consiste la sencillez en ir siempre a lo esencial nos enredamos la vida en ocasiones pegados de tantas cosas ponte a pensar en la relación que tienes con tu familia cuántas veces nuestra relación se ve afectada por verdaderas tonterías somos excesivamente sensibles y eso no es otra cosa que falta de sencillez somos muy sensibles hipersensibles porque nos falta sencillez porque si verdaderamente fuéramos humildes y sencillos y la mirada de esta persona en mi hogar esta palabrita de pronto que en medio de la ofuscación me dijeron y me generó tal herida tal dolor generó tal problema en el hogar si de verdad fuéramos sencillos esto no pasaría simplemente sabríamos que son momentos de furor momentos de efervescencia en los que a veces se falta la caridad pero no prestaríamos tanta atención a estas cosillas ah pero basta que nos hablen un poquito mal basta que nos abran un poquito los ojos o nos suban un poquito la voz al momento de decirnos algo y estallamos en ira y armamos tremendo problema sabes por qué amigo sabes por qué amiga porque nos falta sencillez nos pegamos de cosas muy secundarias algún amigo que en medio de un secuestro que le llevó a descubrir a Dios pensaba y meditaba amarrado dos metros bajo tierra en una situación tremendamente difícil de la cual fue liberado milagrosamente me decía Wilson cuando estás allí te das cuenta que la vida es simple amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo y después todo lo demás nos lo inventamos nosotros y nos complicamos tal vez esas situaciones de dolor y esas situaciones extremas son las situaciones que más nos sirven para simplificar nuestra vida que el Señor pues nos dio un corazón simple sencillo tercero ¿qué le parece a Dios? y miren lo que Jesús dice en su oración sí padre así te ha parecido mejor ¡ah! qué tremendo ejemplo nosotros estamos preocupados por lo que a los demás les parece ¿qué les parecerá el carro? ¿qué les parecerá mi actitud? ¿qué les parecerá mi vestido? muchas veces vivimos para aparentar a los demás muchas veces vivimos para quedar bien ante las otras personas pero hoy Jesús nos enseña que nuestro público no puede ser el mundo que nuestro público debe ser Dios y en vez de estar preguntándonos ¿qué pensará la otra persona? ¿qué le parece esto al mundo? deberíamos preguntarnos ¿y esto? ¿qué le parece a Dios? ¿y esto qué voy a hacer? ¿y esto qué estoy pensando? ¿y esto que estoy llevando a cabo ¿qué le parece a Dios? ¿cuento con la voluntad de Dios en cada momento como Jesús nos muestra que debemos hacer? ¿o por el contrario al último que le preguntamos es a Dios? cuando iniciamos algún proyecto vamos al Santísimo nos ponemos de rodillas y se lo consagramos a Él le preguntamos Dios mío ¿qué te parece? cuando vamos a empezar una relación le preguntamos al Señor ¿qué te parece? ¿qué piensas tú? respóndeme Señor ¿hago lo que tú me digas? ¿o simplemente hago lo que a mí me parece? Wilson pero yo lo he hecho y Dios no me contesta amigos Dios siempre contesta óyeme bien siempre contesta lo que nos pasa es que muchas veces no tenemos un oído suficientemente afinado para poderle escuchar y mientras más estemos en oración más afinado tendremos el corazón para escuchar a Dios y en la oración del día de hoy vamos a tomar un extracto de una bellísima oración que Santa Laura montó ya hacia Jesús dice así ¿cuánta sed tengo? sed de saciar la vuestra Señor al comulgar nos hemos juntado dos sedientos vos de la gloria de vuestro Padre y yo de la de vuestro corazón eucarístico vos de venir a mí y yo de ir a vos de sacrificarme como víctima por los pecados del mundo reparando los ultrajes que el mundo os hace vos de las almas y yo de dártelas vos de correspondencia y yo de corresponderte aplacad Señor mi sed que yo con todas las fuerzas de mi alma quiero aplacarte la vuestra amén recordemos entonces primero no te canses de agradecer segundo sé sencillo tercero ¿qué le parece a Dios? compromiso vamos a repetir a lo largo del día esta sencilla ejaculatoria Jesús manso y humilde de corazón haz mi corazón semejante al tuyo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén don aso y del Hijo amén no te canses no te canses nos hemos el Instagram no te canses te canses a lo largo del día